a uno de los hombres que, bueno, es titular y convierte goles en el conjunto minero. Ahí ya podemos ver a Gastón Lescano que está con nosotros. Gastón, ¿cómo estás? Un placer saludarte, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ahí? Bien, pues, aquí, aquí. Ya me imagino, ven desde el entrenamiento, ya terminaron. ¿Les queda algo de trabajo para el compromiso de mañana? No, no, ya está todo trabajado, todo listo, solamente esperando ahora el encuentro de mañana. Lindo partido, lindo rival y, bueno, esperando que salga de la mejor manera que estamos acá de local también en casa. Bueno, llegas en un periodo, Gastón, salgo del partido mañana, llegas en un periodo donde hay internet, donde hay celulares y todo el cuento. Me imagino que te tienes que haber contado tiempo atrás en El Salvador, que era difícil, ¿no? Había un cine, había poco que hacer y te quería preguntar ahora, ¿qué hace Gastón Lescano? Si se puede contar. Esta tarde, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué ves? ¿Qué haces? ¿No es película? ¿Celular? No, no, la verdad que ahora muy tranquilo. La verdad que sí, me han contado que por ahí era un poco más difícil hace unos años atrás, pero la verdad que ahora la vida es muy tranquila y nada, las tardes por ahí descansamos, aprovechamos a estar con la familia, a mirar un poco de fútbol y nada, la verdad que se pasa entre todo rápido los días acá y más cuando nos toca por ahí irnos de visita. Sabemos que cada 15 días, cada día estamos viajando, así que eso también a nosotros se nos pasa rápido el tiempo. Es una preciosa región la de Atacama y lo último en mi guía turística, a Bahía Inglesa, a alguna escapadita, ¿cuándo puedes Gastón? Ya vamos a hablar de fútbol, a las playas, tienes muy bonitas playas. ¿Vas? ¿Puedes ir? Sí, la verdad que sí, la verdad que cada vez que tenemos algún tiempo libre, que nos dan uno o dos días libres, tenemos la posibilidad de las playas que están acá. Bahía Inglesa por ahí está un poquito más retirado, que la tenemos a dos horas y algo, pero hay algunas playas más cerca, que también son muy lindas como para distraernos un rato, la mayoría de las veces bajamos con algunos de los compañeros. Es que a los gatos no les gusta el agua. Ahí llevamos cosas para comer. Sí, yo voy más que nada a matear, me tiro un poco de arena y lo demás que se metan al agua. Confirma. Le hago honor a mi apodo. Sí, está bien. Ya Gastón, aquí viene la staff. De Gastón también. ¿Cómo estás? Es raro, no es muy común nuestro nombre acá, así que no cuesta a veces. En fin, decías recién, mirar fútbol, eso muchas veces con otros futbolistas lo hemos conversado, no son muchos de mirar fútbol, tratan de escaparse un poquito de la pega misma para tratar de desconectarse, pero cuando tú dices mirar fútbol, ¿estás muy pendiente del resto del campeonato, de los otros partidos, siempre y cuando no coincida con los partidos de ustedes, que están en calentamiento o en viaje? Y también del fútbol internacional, ¿en qué te fijas, qué ves? Sí, últimamente estoy mirando más partidos del torneo local. Te soy sincero, antes no miraba muy poco, ahora por ahí me estoy empapando un poco más de mirar más partidos, el torneo acá nacional. Y después, bueno, lo que es el torneo internacional, los partidos de Copa, los equipos chilenos que le ha tocado participar también, los he mirado, los equipos argentinos. No, la verdad que me gusta, me gusta mirar un poco y obviamente ni hablar por ahí los partidos de Champions o de UEFA, que son muy interesantes, mirar esos partidos con esa calidad de jugador o el nivel que se muestra en esos encuentros, la verdad que eso los miro. Gastón, ¿siempre se sigue aprendiendo a propósito de lo que nos cuenta, digamos, de este cambio de no ver mucho fútbol regularmente y ahora sí hacerlo? ¿Se aprende más, movimientos? ¿Qué es lo que sacas de esa parte? Sí, 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 la verdad que yo creo que en el tema del fútbol siempre hay cosas para aprender, siempre, 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 la verdad que yo siempre se lo digo por ahí a veces también a los mismos chicos que por ahí que suben acá al plantel a entrenar con nosotros, que los creen de Santiago, en ese sentido le digo a nosotros o yo, que por ahí capaz que estoy en el final de mi carrera, todavía sigo cometiendo errores y voy a seguir cometiendo errores y sigo, o trato de seguir aprendiendo cosas de movimiento, de, no sé, de cosas tácticas que hoy en día a mí me llaman la atención, me llaman la atención eso, por ahí le pregunto a, o hablamos con el cuerpo técnico, con algunos jugadores, cosas de sistema, de táctica, o que uno ve en la tele también, así que la verdad que uno cuando está llegando por ahí, como te vuelvo a repetir, al final por ahí de su carrera, le va interesando más, antes por ahí no le daba tanta importancia, pero ahora me gusta, me gusta eso. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido también acá a Pelota Pará. Yo te quiero llevar un poquito al partido de mañana frente a Colo-Colo y a esta frase que en algún momento dijo el propio Huerta de que para la visita tiene que ser un infierno ir ahí a jugar al Salvador. ¿Cómo es la disposición de enfrentar a Colo-Colo en este partido? Un Colo-Colo que tal vez no viene tan bien como la temporada pasada, pero que normalmente Cobresal sale a presionar mucho en los primeros minutos, cosas de ir ahogando también al rival. ¿Se habla un poco de eso para el partido mañana? Sí, bueno, primero nosotros sabemos que nosotros tenemos que hacernos fuertes acá en casa, de local, aprovechar la altura, creo que es un factor importante. Yo creo que antes sacaba un poco más de diferencia con respecto a la altura en los físicos, creo que hoy se emparejó bastante eso. Y bueno, mañana sabemos que nos enfrentamos un rival, por ahí lo decimos, no viene o no está jugando de la manera que estaba el campeonato pasado, que estaban muy aceitados, sabemos que se les fueron obviamente jugadores muy importantes en el esquema de Quintero, pero sabemos que tienen grandísimos jugadores. El partido anterior acá, ellos nos ganan acá en casa de local, donde nosotros cometimos errores muy graves, con los cuales nos costaron los goles, y bueno, en cuanto a ese equipo no lo podés hacer. Sabemos que tenemos que estar concentrados, no cometer errores, y tratar de salir del minuto cero, minuto uno, a ahogar al rival, y a tratar de demostrar desde el arranque que nosotros vamos a dejar los tres puntos acá en casa. Vemos imágenes también del partido ahí que estaban con Everton, que fue un partido muy en ese tono de lo que quizás se espera de mañana de Colo Colo. Lo salieron a apretar, les cortaron un poco la salida, y tuvieron que verticalizar mucho ese partido. Lo terminan ganando igual, porque además, con tu velocidad por un lado, o con la de Munder por el otro, llevaron mucho al error también, a buscar ese espacio de la defensa de Everton. Pero esperas que sea un partido muy similar en eso, porque Colo Colo va a apretar arriba, como lo hizo también Everton en ese encuentro. Sí, el partido anterior fue tal cual, así como lo decís vos, el partido anterior que jugamos con Colo Colo, nos vinieron a presionar alto, en los cuales nosotros, o ellos nos forzaron al error, y bueno, en los cuales ellos aprovecharon en los primeros minutos que abrieron el marcador. Así que no creo que sea tan distinto el partido, porque creo que van a venir a buscar también esos tres puntos, que a ellos también lo hagan escalar la tabla de posición. Así que creo que va a ser un partido muy parejo. A nosotros también a veces nos sirve, o creo que nos sentimos cómodos también cuando se hace un partido abierto y un partido de ida y de vuelta. Creo que nosotros tenemos con qué responderle a la hora de contraatacar o de atacar. Sí, sobre todo en ese último punto, en el ataque de ustedes, que dado los números, son la segunda ofensiva más poderosa de este campeonato. Entonces, se van a ver enfrentados a una defensa que este año, si la comparamos con el anterior, es más permeable. Y ahí están las cifras que así lo ratifican. ¿Cómo sientes que se va a dar ese duelo también con centrales que van a repetir de un partido solamente? No vienen jugando tan seguido. Sí, 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 sí. Por eso digo, como lo decimos, no vienen jugando tan seguido. Pero bueno, creo que es un partido, va a ser un partido importante. Es un partido, creo yo, que se va a hacer de alta intensidad, porque creo que nosotros, te vuelvo a repetir, nosotros necesitamos y vamos a salir en busca de esos tres puntos de uno. Así que, nada, hay que estar atento, hay que estar atento porque, te vuelvo a repetir, vamos a enfrentar a un equipo como que más allá, que no es como el año pasado, tiene sus jugadores, por ahí no están todavía aceitados como el cuerpo técnico lo requiere, pero sabemos que son jugadores de jerarquía y que donde nosotros cometamos algún error, la vamos a apagar caros. Eso lo hemos conversado y lo tenemos en claro. Así que hay que estar con todas las luces puestas y concentrados los 95, 100 minutos que dure el encuentro. ¿Te gusta ahora que duren 100 minutos los partidos, Gastón? Esta pregunta la hago siempre ahora después del Mundial, porque de verdad los partidos de repente duran 7, 8 minutos. ¿A ti te gusta? Sí, es relativo. Es relativo, la verdad que mucho no me ha encantado, porque me ha tocado partidos en los cuales se tenían que haber adicionado 10 minutos por el tema de todos los cambios, más que hicieron tiempo y se termina adicionando 5. Después en otro partido que se adicionan 5, 6 y se tenía que haber adicionado 12. Es muy relativo, van los partidos. El árbitro, hay algunos árbitros también que me han dicho, porque yo hubo un partido anterior que también le dije, tenías que haber adicionado creo 2, 3 minutos más. Me dice, bueno, estos son otro tipo de árbitros, yo soy otro. Bueno, así que la verdad que mucho no me ha encantado eso de tanta adicción. La verdad que no. Buena, buena. Gastón, lo último. Bueno, tan veremos todavía lo que pasó con Coquimbo, que es un tema administrativo. En cancha ustedes perdieron ese partido 2 a 1, pero hay una moción para que haya una sanción a Coquimbo, la mala instrucción de un futbolista. ¿Tú qué opinión tienes a ese respecto? Sí, bueno, nosotros obviamente estábamos al tanto y todo, salió en todos los medios y nada, por lo que no se explicaron, también acá lo que es los directivos, más el cuerpo técnico y todo, obviamente que fue un error grave de ellos, en el cual obviamente Cobresal está en todo su derecho de hacer ese reclamo, creo que está en su justo derecho, así que vamos a ver qué dictamina la NFP, creo que si están las bases o las cosas dadas para que nos den los tres puntos, creo que va a ser lo correcto. Ha pasado ya no hace mucho tiempo atrás, unos meses atrás con Palestino, Antofagasta también, que hubo por ahí no una inclusión de un jugador, pero también hubo una situación así, que no se jugó un partido, le han dado los puntos a otro tipo. Claro, por el tema de que no había estadio, y bueno, ahí se perjudicaron algunos, se beneficiaron otros equipos justo en el término del campeonato, así que la verdad que nada, vamos a estar a la espera de lo que diga la NFP, nosotros tendremos que seguir para adelante, falta muchísimo, bueno, si los tres puntos se vienen para acá, para el norte, bueno, bienvenido sea, si no es lo mismo, hay que seguir trabajando y peleando, que queda mucho campeonato todavía. Sí, serían tres puntos que los llevarían al tercer lugar, ustedes tienen 11 de esos tres puntos, hoy llegarían a 14 y estarían terceros, pero bueno, es un tema de secretaría. Gastón, agradecemos el tiempo que has tenido con nosotros, éxito mañana, éxito en esta campaña, saludos a todos por allá en El Salvador, que te vaya muy bien. Dale, muchísimas gracias, bueno, fuerte abrazo para todos, muy buenas tardes. Chau. Chau.